Cuando pensamos en la Alemania nazi, muchos recuerdan los abusos a los derechos humanos y los campos de concentración como Auschwitz. Pero se han preguntado qué le sucedió a la población negra que vivió bajo el Tercer Reich. Bueno, resulta que aún cuando existían leyes raciales que marginaban a los judíos y a los gitanos, había tan pocos afrodescendientes viviendo en Alemania que ni siquiera fueron considerados dentro de las prioridades de Hitler. Un chico mestizo muy peculiar creció en Alemania durante el Tercer Reich y vivió para contarlo. No solo consiguió salir ileso, sino que también quería desesperadamente entrar en el partido nazi. De hecho, era un príncipe de verdad que venía de una línea noble y que creció para convertirse en un escritor. Esta es la increíble historia de Hans Massacqua. Hans Jürgen Massacqua nació en Hamburgo, Alemania en 1926. Pero no se parecía a muchos de los bebés rubios y con ojos azules que nacían en el país. Su madre, Berta Baetz, era una enfermera alemana. Y su padre, Alhash Massacqua, era príncipe del país africano llamado Liberia. Cuando Hans nació, Alhash era un estudiante de leyes en la Trinity College de Dublín. El plan era que Berta y Alhash se casaran luego de su graduación y ella viviría con su futuro suegro, el rey Momulu. El rey había ido a la universidad en los Estados Unidos y fue el primer diplomático africano que vivió y trabajó en Alemania. Liberia había elegido un presidente. Y ya que la figura del rey todavía tenía poder, él representaba al jefe de las tribus. Por años, el rey Momulu había vivido con cinco esposas, lo que era una tradición tribal en aquel lugar. Pero decidió cambiar un estilo de vida más occidental y se casó con una mujer llamada Rachel Johnson. Tuvieron varios hijos juntos y aceptaron a Berta y a Hans en su hogar feliz. En esa época se referían a los únicos niños mestizos que vivían en Alemania como bastardos de Renania. En 1919, Alemania Occidental fue ocupada por los aliados, que incluían a soldados afrofranceses. Algunas alemanas pensaban que estos hombres eran hermosos y exóticos, por lo que tuvieron varias aventuras con soldados africanos. Luego de que los soldados abandonaron Alemania, muchas mujeres quedaron embarazadas y dieron a luz a varios de estos niños mestizos. Muchos estaban escandalizados y los nacionalistas raciales alemanes se sentían asqueados por las acciones de estas mujeres. Muchas de estas madres no eran capaces de criar a sus hijos solas e incluso las llamaban prostitutas por haber tenido estas aventuras. Ellas dieron a los niños en adopción y el gobierno difundió propaganda que ilustraba a los hombres negros como unos violadores. Estos niños eran vistos como producto de una violación de extranjeros. Sin embargo, solo una mujer de cientos de madres de niños mestizos dio testimonio de haber sido violada por un soldado afrodescendiente, mientras que el resto decían que habían tenido estas relaciones de forma consensuada. En la década de 1920, la economía alemana luchaba por recuperarse de la Primera Guerra Mundial. Por su parte, los Mazacuá eran de la realeza, además de ser ricos y exóticos, por lo que eran tratados como invitados distinguidos y gente respetada en la ciudad de Hamburgo. Berta Baez llegó a experimentar este trato real y se preparaba para mudarse a Liberia, casarse y tener una nueva vida como una princesa africana. Por desgracia, Alhash abandonó a Berta y a su hijo Hans y nunca regresó a Alemania. El rey Momulu estaba furioso con su hijo y amenazó a Alhash para que se casara con Berta, pero ella ya no quería casarse. Aún así, Momulu continuó dando apoyo a Berta y a su nieto en la mansión consular en Hamburgo, el tiempo que fuese posible. Cuando Hans era muy joven, creía que la gente negra en verdad era la raza superior, pues su familia era rica y muchos de los alemanes blancos eran más pobres que ellos cuando se les comparaba. Incluso tenían varias sirvientas y mayordomos que eran blancos. Además de eso, los amigos de Berta se emocionaban mucho cuando él estaba bebé y admiraban de alguna forma su piel a donde fuese. Hans nunca conoció a su padre en persona y solo se comunicaban a través de cartas. Sin embargo, su abuelo intervino para ayudar a criarlo y pudo tener una infancia cómoda. Cuando tenía 7 años, el presidente de Liberia le pidió al rey Momulu que regresara a casa y que su labor como embajador en Alemania ya había terminado. El rey le propuso a Hans y a Berta vivir con él en Liberia, pero ella se negó ya que sabía que Alhash no quería casarse con ella. Berta era una mujer orgullosa y decidió volver a trabajar como enfermera y criar a Hans como una madre soltera. Se mudaron a un vecindario de clase trabajadora en Barnbeck, donde solo podían rentar un ático. Hans aún así hizo dos amigos en este vecindario, Fiete y Klos, con quienes jugaba todos los días. Los tres niños eran muy buenos amigos y conocían a muchas personas en su ciudad. Incluso cuando Hans era capaz de hacer amigos, igual recibía bromas y bullying por parte de sus compañeros de clase por el color de su piel. Los niños se burlaban de él con una rima que puede ser tan ofensiva que no vamos a repetir en este video. Los niños decían que su piel estaba sucia y le decían cosas horribles sobre su madre. A pesar de todas estas humillaciones, Hans era increíblemente brillante y era uno de los niños más inteligentes de la clase. Él quería ser ingeniero en el futuro y dibujaba puentes desde que era pequeño. Y su maestra lo impulsaba a seguir su sueño, incluso cuando pensaba en secreto que tal vez no iba a ser posible en una Alemania gobernada por los nazis. Cuando Hans tenía 7 años, le pidió a su niñera que cosiera una esvástica en su suéter para usarla en la escuela. Él así quería demostrar a todos lo que lo fastidiaban que él era un verdadero alemán. Por supuesto, era un niño y no entendía completamente lo que significaba la palabra nazi. De hecho, un fotógrafo llegó a tomarle una foto usando la esvástica. Cuando la madre de Hans vio lo que tenía en su suéter, cuando llegó a casa, quitó el símbolo y le dijo que su familia no creía en el partido nazi. Sin embargo, como otros niños, Hans se rebeló contra su madre e intentó encajar con el resto de los niños de la escuela como fuese posible. En 1935, cuando Hans tenía 9 años, aprobaron las leyes de Nuremberg en Alemania. Estas prohibían el matrimonio o las relaciones sexuales entre arios y no arios. Esto incluía a cualquier persona que no tuviese sangre pura alemana, incluyendo judíos, gitanos y, por supuesto, gente de origen africano. Hans Massacqua, por supuesto, era clasificado como no ario. Su madre buscaba protegerlo y no quería que supiese sobre las leyes de Nuremberg para que no tuviese que enfrentarse a estas cuestiones tan complejas desde su niñez. Él no entendía por qué tanta gente lo miraba de reojo y quería saber por qué no podía ser como todos los demás. La gente lo señalaba en las calles y susurraba sobre el color de su piel. En la década de 1930, la palabra que se usaba para las personas negras en Alemania es lo que se conoce en inglés como la N-word, que tiene una connotación especial en dichos países. A Hans lo llamaban así con regularidad y él quería encajar de alguna manera y estaba dispuesto a imitar lo que los demás hacían. Cuando Hans estaba en la escuela, se sentaba junto con otros niños alemanes. Le enseñaban que Hitler era un héroe que salvó a la nación de la pobreza y que Alemania era el país más importante del mundo. Estaban, por supuesto, doctrinando a estos niños y ninguno tenía idea de que los nazis asesinaban ni torturaban inocentes. Y así crecieron como seguidores leales de Adolf Hitler. Cuando los niños cumplían 10 años, era obligatorio para ellos unirse a las juventudes hitlerianas. Desde la perspectiva de Hans, los miembros de las juventudes usaban uniformes geniales, hacían muchas actividades grupales y era como unirse a los scouts. Las juventudes hitlerianas se ausentaban de la escuela y marchaban en desfiles, mientras que la gente aplaudía y encendían fuegos artificiales en su honor. También había pósteres de propaganda por todos lados y parecía que la juventud hitleriana podía jugar todo el día y recibir un trato especial. Había una novela titulada Hitler Youth Quest que se publicó en 1932 y una película al respecto que se estrenó en 1933. Ya que los libros de cómics y las películas de Disney estaban prohibidas en Alemania, estos personajes fueron los héroes para estos niños. En 1936, Hans cumplió 10 años y creyó que era tiempo de unirse al partido nazi. Todos los niños de la escuela de Hans estaban formados en el patio y el director los llamaba uno por uno para anunciar su entrada oficial en las juventudes hitlerianas. Hans estaba firme y esperaba con mucha emoción y con muchas ansias que lo llamaran, pero nunca sucedió. De 800 niños, él fue dejado de último. Hans estaba determinado a que lo incluyese y fue con sus mejores amigos a la sede de las juventudes hitlerianas en Hamburgo para pedir que lo dejaran inscribirse. Pero por supuesto no lo dejaron porque era un novario. Incluso grupos nazis de la zona comenzaron a colocar letreros en el parque de su localidad que decían que los niños noarios no podían jugar allí. Los padres de los amigos de Hans tomaban en cuenta cuánto él quería unirse al partido nazi, por lo que lo tenían en buena estima la mayoría de los adultos en su vida. La única cosa que pudo ayudar a recuperar el orgullo de Hans sobre su herencia étnica ese año fue el hecho de que un corredor afroamericano llamado Jesse Owens dominó por completo las Olimpiadas de Berlín en 1936. Esto no gustó mucho para los nazis quienes estaban intentando demostrar al mundo que la raza aria era lo mejor en todo. Años después, ya siendo un adulto, Hans Massacqua conoció a Jesse Owens en persona y le agradeció por haberlo ayudado a caminar con la frente en alto entre sus semejantes ese verano. Cuando Hans estaba creciendo, no tenía idea de que, a pesar de las cosas horribles que le habían sucedido, él era muy afortunado. Había muy pocos afro-alemanes viviendo en el país durante esa época. Ya que Alemania había colonizado partes de África, el desplazarlos de su tierra natal no era una prioridad en comparación con los judíos y con los gitanos. Sin embargo, un antropólogo alemán llamado Wolfgang A.B. publicó un estudio en el que concluyó que los niños mestizos eran genéticamente inferiores a los arios puros. Dijo también que eran agresivos y peligrosos y que sus madres fueron como incubadoras para una raza que no era totalmente humana. Este académico creía que era necesario esterilizar a todos los mestizos que vivían en Alemania. Numerosos afro-alemanes y asiáticos alemanes fueron de hecho capturados por las escuadras de protección y fueron obligados a que les practicaran cirugías de esterilización para que no pudiesen tener hijos ni transmitir sus genes a ninguna persona alemana. Hans Mazacuá no tuvo este infortunio ya que las autoridades sabían que era un príncipe y de algún modo estaba protegido por algún tipo de inmunidad diplomática. Cuando Hans llegó a la adolescencia se dio cuenta de que aunque era un ciudadano alemán las leyes nazis no le iban a permitir tener ningún tipo de futuro allí. Como Hans era un novario no tenía permitido aspirar a una educación universitaria así que su sueño de ser ingeniero y de diseñar puentes simplemente había quedado destruido. Intentó enlistarse en el ejército alemán luego de graduarse de la secundaria pero su solicitud fue negada. A los novarios no se les permitía tener trabajo en la mayoría de los sectores y con ello las probabilidades de ganar un sueldo. Todo lo que hacía el gobierno nazi aplastaba la esperanza de Hans de tener algún tipo de vida luego de la escuela. Por fortuna un herrero de la comunidad lo tomó como su aprendiz. Luego de aprender este oficio fue un asesor laboral en busca de un trabajo. No tenía muchas expectativas ya que conocía todas las limitaciones que había pero se presentó con ejemplos de las cosas que había hecho durante su periodo de aprendizaje. Esperaba que tal vez vieran sus habilidades e hicieran una excepción a la regla. El oficial de la escuadra de protección revisó sus papeles y le dijo que no podía darle un trabajo pero creía que Hitler pronto retomaría las colonias en África y que necesitarían un hombre afrodescendiente y leal como él que los ayudara. Hans a su vez comenzó a salir con una chica blanca por poco tiempo y la llevaba a bailar en clubes donde tocaban música swing americana que también había sido prohibida por el gobierno nazi. Esto era un gran riesgo especialmente porque el padre de la chica era un oficial de las escuadras de protección. Se veían en secreto en la noche y una noche los capturaron y los llevaron a la estación de la policía. A ver, ser pareja a una chica blanca era una violación a las leyes de Nuremberg y mucho peor aún los policías que lo detuvieron afirmaron que él estaba intentando robarla cuando estaba con ella. Este tipo de relaciones estaban prohibidas y eran calificadas como una deshonra racial por las leyes raciales. Estos crímenes eran suficientes para enviarlo a un campo de concentración pero por fortuna uno de los policías de su vecindario lo reconoció y dio fe de que era una buena persona. Fue capaz de salir y lezo pero tuvo que terminar su relación ya que estar juntos era simplemente muy peligroso para ambos. Durante la guerra los alemanes mantenían a los prisioneros de guerra africanos separados de los blancos. Los enviaban a una prisión llamada Les Frontstalax donde incluso los torturaban y los trataban como animales. El hecho de que Hans Massacua se le haya negado la entrada al ejército más bien parecía ser una especie de bendición ya que tal vez no hubiese podido llevar el peso en sus hombros de tener que participar en crímenes de lesa humanidad en favor de los nazis y contra mucha de su propia gente. Muchos de sus amigos cercanos que crecieron con él murieron en la guerra y cuando los aliados bombardearon Alemania Hans y su madre tuvieron que esconderse. Luego del periodo en que los aliados casi destruyen Hamburgo Hans hizo amistad con la familia Ralph Giordano un medio judío conocido por los devotos del jazz como Hans. Los giordanos sobrevivieron a la guerra escondiéndose y mantuvieron seguros a Massacua y a su madre en un sótano cercano luego de que destruyeran su vecindario en Hamburgo. Giordano que se volvió un amigo de toda la vida se convirtió en un periodista de renombre. En 1945 cuando la guerra terminó ninguno de los dos tenía nada. Hans sabía cómo tocar el saxofón y consiguió un trabajo tocando música jazz para soldados americanos en clubes nocturnos. Esto lo ayudó a él y a su madre a sobrevivir hasta que pudiesen reconstruir sus vidas. Cuando la segunda guerra terminó las tropas americanas se establecieron en Alemania y los afrodescendientes entraron a este país que por un tiempo fue solo un país para los caucásicos. Tal como en la época de los bastardos de Renania más bebés mestizos nacieron cuando las alemanas tuvieron relaciones con los soldados negros. Ya que acababan de liberarse del régimen nazi el nacionalismo racial aún tenía algo de influencia en Alemania. Muchas de estas madres no querían quedarse con los bebés y dejaron a miles de estos niños mestizos en orfanatos. Este hecho llamó la atención de la revista Ebony y publicaron una famosa cubierta con la imagen de un niño negro con ojos azules brillantes que decía se necesitan hogares para 10.000 niños mestizos. Miles de familias americanas adoptaron a estos niños y los llevaron a los Estados Unidos pero muchos de ellos se quedaron para iniciar una nueva generación de afro-alemanes. En 1948 Al-Haj Masakwa el padre de Hans logró hacer que Hans dejara Alemania y se mudara a Liberia así podrían estar cara a cara por primera vez. Hans se dio cuenta aunque su madre siempre intentó hablar bien de su padre que Al-Haj era realmente una persona arrogante y egoísta y la verdad es que no tuvieron una muy buena relación. incluso cuando Hans pensaba que Liberia de hecho era un país hermoso y que podía heredar la corona simplemente no quiso quedarse allí por el resto de su vida. Emigró a los Estados Unidos con una visa de estudiante ya que planificaba ir a la universidad. Hubo una confusión en el papeleo así que tuvo que servir en la guerra de Corea por dos años como paracaidista aunque en verdad no era ciudadano americano. En 1950 por fin pudo comenzar con sus estudios universitarios a la edad de 24 años y obtuvo un título de periodismo en la universidad de Illinois. Luego de graduarse trabajó por una revista afroamericana llamada Jet Magazine y luego se mudó a Chicago donde trabajó como editor de la revista Ivoni. Hans se casó y formó una familia en los Estados Unidos. Por años le contó a sus hijos la historia de cuando vivió en la Alemania nazi y después de su retiro en 1999 decidió escribir su autobiografía cuyo título al español se traduce destinado a presenciar creciendo como un negro en la Alemania nazi. La historia de su vida fue impactante para muchos e incluso hicieron una película alemana al respecto en 2006. Hans Mazacuá escribió me siento muy feliz de cómo cambió mi vida sobreviví para contar la historia que presencié y al mismo tiempo me gustaría que todos tengan una infancia feliz en una sociedad justa lo cual no fue mi caso. Hans Mazacuá murió el día de su cumpleaños en 2013 cuando tenía 87 años de edad. Para el día de su muerte Hans estaba casado con el amor de su vida Katarín Rousseff Mazacuá y a su vez tuvo dos hijos de un matrimonio anterior Steve y Hans Junior quienes todavía siguen vivos. Espero que les haya parecido interesante la biografía de este personaje tan peculiar. Si fue así por favor denle un me gusta y suscríbanse. También les invito a que dejen cualquier tipo de comentario, sugerencia u opinión. Muchas gracias por vernos. Gracias por vernos.